Hola, soy Luchy Número. Tal vez me conozcan de videos como cómo sacarte el maquillaje desde la cama o cómo ponerte la máscara de pestañas. Hoy les voy a presentar un video nuevo que es cómo sacarte las manchas de bueno maquillaje. Punto número 1. Máscara de pestañas. Nos estamos poniendo la máscara de pestañas de la manera más correcta del mundo y de repente, pum, va. Nos manchamos. ¿Y qué hacemos siempre? La típica. Te empezás a sacar así y te vas manchando, ¿ves? Te vas manchando. Manchando, manchando, enchastre. Y esto a que te conduce a después tener que sacarte todo el maquillaje que ya te habías hecho. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Bueno, les voy a mostrar. Te pones la máscara de pestañas, ¿no? Nos estamos poniendo. Bueno, está bien. Y te manchas, ¿no? Por ejemplo, te manchas así, que esto es mucho igual. O te manchas como me manché recién yo ahí abajo también. Bueno, hay que esperar a que seque y una vez que seca... Ay, no, tengo poca batería en la cámara. ¡Qué tragedia! Bueno, ya más o menos la cargué. Entonces les muestro. Ven que acá estoy toda manchada y que es muy difícil de sacar. Esto lo van sacando así. Van haciendo ruequitas. Espera, estoy muy incómodo, viejo. Chic, chic, chic. Chic. ¿Ven que se va saliendo y no te mancha? Es un poco más difícil porque se pone duro, pero no mancha y hay vuelta atrás. ¿Estoy grabando? Sí. Esto me queda muy enano. Voy a buscar algo para ponerlo. Bueno, vamos ahí. Por ahí queda demasiado alto. ¿Ven que sale y no mancha? It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tiki, 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 tiki. En general no te manchas tanto como yo. No, en general te haces un puntito o tres puntitos. O sea que si tenés puesta la sombra, yo después les voy a mostrar con la sombra hecha como si me manchara, como si manchan ustedes, como tres puntitos o un puntito. Y eso es re fácil de sacarlo. Sacás tiki y se va. No vas a perder la sombra porque te manchaste. ¿Entendés? Bueno, ahora, el punto número dos que te puede llegar a pasar es que te pongas la sombra y se te caiga toda en la ojera, ¿no? Vamos a ver si me sale. Ay, es que yo soy tan bárbara, tan bárbara que nunca me mancho la ojera. Estoy poniéndome la sombra. Bueno, vamos a mancharme la ojera a propósito. Entonces te manchás la ojera y decís, bueno, me pongo un poco más de corrector arriba, ¿no? O me lo saco un poquito así nomás. Yo no sé bien qué es lo que hacen en estos casos. Yo supongo que se lo deben sacar un poco para no enchastrarse. Ah, claro, porque se deben poner base de corrector, se manchan, entonces dicen, bueno, no hay vuelta atrás, me tengo que sacar todo. No, no te tenés que sacar todo. Lo ideal es que te lo saques con un demaquillante tipo agüita. Que lo pongas en el algodón y que sea muy precisa. No tenés que estar desparramando. Hay que ir hacia donde te manchaste nada más. Si te manchaste ahí, haces así, ¿ven? Ya me saqué. Y el algodón hay que doblarlo porque si seguís con el algodón sucio te vas a empezar a manchar. Entonces doblamos el algodón, ¿ven? Y ahí yo lo haría para adentro. Volvemos, uso este lado del algodón que está limpio. Y me saco. Y ahí me quedo, como ya no tengo espacio en el algodón, cargo otro algodón, aunque sea muy poquito lo que tengo. Porque si no ahí sí te enchastras todas. Ahí está. ¿Ven? Y no saqué nada de la base si hubiese tenido base. Y después me pongo corrector de ojeras de vuelta. Me pongo. El corrector hay que ponérselo una vez que te sacaste bien, bien. Porque si no te sacas bien, bien y arriba te pones corrector te va a quedar una ojera rara. Polémica la ojera. Viste que a veces te pones el rubor, ¿no? Y le das con toda. Te me vas de mambo porque era un rubor nuevo o una brocha nueva o estabas apurada, lo que sea. En lugar de agarrar crema, el algodón tiene que estar seco. Con el algodón seco raspás como hacia el mismo lado donde te habías puesto el rubor, como hacia allá. ¿Entendés? Yo me lo puse así. Entonces ahí. Y me saco suavemente. ¿Ven? Y ya está. No es nada. No pasó nada. Ahí está. Bueno, otra cosa que te puede pasar es que te pases con el labial, ¿no es cierto? Entonces te pones... Y te pasaste. Y te hiciste una cosa rara. Entonces estás así. Así de linda, ¿eh? No usar algodón. No. Uy, el papel se hizo hasta arriba de la cámara. Esperá. Esta es la torre de hoy. Esperá. Agarra el papel tisú. Con papel tisú o con papel higiénico. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Apoyamos. Y lo volteamos fuera abajo. Te quedan unas cositas. Lo doblás. Nunca usar el mismo lado donde está manchado. Apoyás. Y mandas para adentro. Me salió un grano en la boca. Quiero que lo mandas para adentro. Abajo apoyás. Y mandas para adentro. Apoyás. En lugar de hacer esto. Qué mona que estoy, ¿no? Así. Por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces empezás a hacer así y empezás a quedar así. Y digan que, digan que usé un labial muy poco fuerte. A ver si me pongo este. Y ahora vamos a hacer lo incorrecto. Todo mal. Está todo mal con eso. Esta es la más difícil. Ponele que te quedó muy grueso. O te pasó algo así. Que a veces pasa. Lo que hay que hacer es... Yo primero lo haría con el coso seco, ¿no? Entonces ahí... Vea. ¿Ven? Saqué y levanté. Esto está seco. Si el delineador es líquido, el delineador líquido, ahí con esto húmedo. Si el delineador es como este, ahí lo hace con esto seco. Ahí. Y ven que lo estoy haciendo con la misma precisión con la que delineo. Ah, ya. No tenía otro lado. Y ahí te quedas. Ya estás para hacértelo de vuelta. Les iba a mostrar cuando te manchas con la sombra puesta. Esperá. Me está acabando la batería. ¿Ven qué? Me fuego un poquito porque no me puedo ver. Bueno, te manchas con la sombra puesta con la máscara de pestañas. Ponele, ¿no? Que te quedó algo así. Tengo que esperar un poco a que se seque. ¿Ves? Que ahí te manchas y decís... Bueno, la cagué. Nunca más en mi vida me va a quedar bien la sombra. Ahora me tengo que sacar todo. Ponete que me manché ahí otro poquito. Vamos a esperar un poco a que se me seque. Hay que esperar a que se seque. Esa es la clave. Esperar a que se seque. Si no esperas a que se seque, ahí te manchas. Voy a cargar la máquina mientras se seca. ¿Vos te manchas así? Ah. Te manchas, entonces esperas a que se seque mientras podés ir pintándote la boca o pintándote el otro ojo o yendo a sacar los piedidos del agua y esas cosas. Bueno. Supongo que ya se secó. Entonces ahí sacamos ¿Ven? ¿Y ven que no me saqué la sombra? Te lo dije, te lo dije, guapa, te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, guapa, te lo dije.